Ahora chicos, nos vamos a columpiar aquí las tres puntas. Vale. Ay, qué bien se columpian las niñas. Ay, qué bien. Ay, qué bien, chicos. Venga. Se hace frío, se hace un tiempo de comer. Qué bien se columpian. Qué bien se columpian, ¿verdad? Sí. Uuuu. Qué magas. Uuuu. ¿Se da vértigo? No. No. No parece que eso se va a caer. Chicas, qué tal si os columpiáis ahora las dos juntas. Solita, sí. Vale. Vamos a columpiarlos. Sentadita o tumbadita. Ahí. Ven. Columpialo. ¿Estáis bien, chicas? Muy bien. Todo. Bueno, bebés, mirad. Aquí tenéis una pequeña oportunidad de ver a vuestras hermanitas. Hola. Sí. Otros bebés llorones, ¿verdad? Sí. A ver. Mira, aquí está tu gemela. Sí. Hola, bebés. Hola, bebés. Hola. 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 Ay, qué bien, qué bien. Hola, Kale. Hola, hola. Uy, son hermanitos suyos, ¿verdad? Sí. Son las tres hermanitas. Uy, qué bonitos son estos. Uy, chicas, ¿habéis visto cuántas métricas de vosotras hay? Sí. Sí. Qué guapos, ¿verdad? Ah, que sí. Sí, sí. Uy, qué bonitos suyos, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Hola, Kale. Te extrañábamos mucho. Mua. Hola, hola. Yo, yo otra. ¡Bien! ¡Bien! ¡Somos muy iguales! ¡Somos muy iguales! Sí. Jajaja. Ahora, chicos, mirad, aquí están las dos miniquitas. Pero, mira, aquí están las dos miniquitas. Pero, mira, aquí están las dos miniquitas. Aquí están, Lala. Vale. Tú nos quieres a pasear un poco. Venga, chicas, vamos a ver las dos miniquitas. Vamos. Bienvenidos a Azor. Chicas, ahora toca el cambio de lugar porque, porque Lala también quiere. Jajaja. Yo querría probar este, chico. Bueno. Anda, mira, qué apunas. ¿Quieres aconarlos un poquito? Uy, en la otra. Chicos. No, de nada. Aquí. Ay, deja. Pecadababa. Sí. ¿Quién? Sí. Ah. Pura,ключas. ¡Gracias!